de muerte, neumonía que mencionabas recién, cualquiera de ellas son secundarias con respecto a lo que es la enfermedad cardiovascular. Y es tan importante la enfermedad cardiovascular como vos bien decís, los factores de riesgo que desencadenan esta enfermedad cardiovascular la mayoría son silentes, son silenciosos. Por ejemplo, la hipertensión arterial. La mayoría de la gente no se da cuenta que es hipertenso y espera tener algún síntoma como dolor de cabeza, algún sangrado de la nariz para recién hacerse un control para ver cómo está eso y muy posiblemente no tenga presión alta o sí la tenga, pero indistintamente de los síntomas. ¿A qué voy con esto? Los factores de riesgo cardiovasculares la mayoría son silentes. Hagamos otro ejemplo, la dislipemia, o sea tener colesterol y triglicéridos altos. La única forma de saber si vos tenés este factor de riesgo es haciéndote un análisis de sangre. No hay otra, no puedo mirarte la cara y decirte tenés el colesterol alto o esperar a tener un síntoma, no sé, calambres en las piernas y pensar que puede ser el colesterol. No existe esa posibilidad. Entonces, ahí viene la importancia de lo que vos bien planteás. El chequeo es muy importante porque la forma en la que el paciente se presenta ante el médico y el médico puede hacer una evaluación inicial para saber dónde está parado ese paciente, conocer los números, saber qué tensión arterial tiene este paciente, saber qué niveles de colesterol, triglicéridos y azúcar. De todos estos factores de riesgo quizá la diabetes sea la que más síntomas puede llegar a tener, pero cuando ya presenta síntomas ya estamos llegando muy tarde. Entonces, estos chequeos tienen que servir no solamente saber dónde estamos parados, sino también detectar precozmente la enfermedad y cambiar el curso de la enfermedad.